La calma en sus manos ignora el placer Suscitan ideas en el caos de ayer Y entre tantas memorias ya no existe un porqué Y entre tanto espejo ya lo mismo se ve Decidir que en vida quieres vivir Luchar por lo que quieres lograr Aceptando tus heridas y buscando tu anarquía Me consumes con tus voces que no puedo escuchar No presupes una vida que no puedo soportar Al final no es como lo quieras ver Verás que todo es de tu interés Escuchando en el silencio que me gritas tu desprecio Muy intenso me enloquece cuando intento escapar Melodía que se pierde no me deja respirar No esperes que no entiendan que el pasado es inmortal Fantasías van y vienen y me toca soportar Te entiendes con tus actos y no ves tu soledad Al fin y al caboamos esta voz Saturando la verdad Al fin y al caboamos esta voz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video